Fantastic Show presenta Beyoncé, el increíble look a juego con su hija para el estreno del Rey León El teatro Dolby en Hollywood se vistió con sus mejores galas Para el estreno mundial de la nueva película live action El Rey León El director John Faru y algunos de los actores que se han encargado de poner voz a los personajes Como Donald Glover, Seth Rogen, Shahadi Green Joseph, Chigolet F.O. Keegan Michelle K., John Kenny o Eric Andrew Además del compositor alemán Hans Zimmer Disfrutaron de una velada muy especial Que tuvo dos grandes protagonistas Beyoncé y su hija Acapararon todos los flash desfilados por la alfombra roca Con sus llamativos looks a juego La artista de 37 años causó sensación Con un conjunto compuesto por una original chaqueta Y falda con transparencias Que también llevaba a su pequeña Blue Ivy Que ya tiene 7 años Además, las dos llevaban unos peinados Con trenzas que fueron de lo más comentado La interpretaria Single Ladies confió en Alexander McQueen En esta noche tan especial Tal como ha publicado en sus redes sociales oficiales de la firma Llevaba un vestido tipo smoking Hecho a medida Y bordado con cristales Con una falda de degree También bordada con cristales La artista completó su look Con unas sandalias de tacón con cristales Y un bolso joya Chandelier Sin duda un look que impactó Para una noche que merecía que viéramos A una Beyoncé en todo su esplendor También acapararon todos los flash Las espectaculares joyas Que llevaba la cantante Billonce Demostró que no hay que hacer caso alema Menos es más Y combinó su original Chaqueta bordada con cristales Con un impresionante collar Y unos pendientes que no pasaron desapercibidos El Briggi Briggi Estuvo muy presente En los estilismos de madre e hija Que se eligieron Para el esperado estreno del Rey León De hecho La pequeña Blue Ivy También llevaba unas trenzas Recogidas en dos moñitos Decorados con coleteros Muy brillantes No sabemos que causó más impacto Si el original peinado Con trenzas que ilusió Beyoncé O la interminable colección de pendientes Que llevaba en una de sus orejas Sin duda Se trataba De uno de los looks más atrevidos de la cantante Durante estos años Y como era de esperar Ha recibido opiniones Para todos los gustos Tal y como ha publicado en redes sociales En esta cita tan especial La acompañó también su marido El rapero y productor Jay-Z Con el que pasó así orgullosa Además La intérprete de Run The World Gears Ha querido compartir a sus fans Varias imágenes del estreno Con las que han mostrado su look Desde todos los ángulos Pero ¿Tú opinas acerca de esto? ¿Te gustó el look que llevó Beyoncé Y su hija Para el estreno Del Rey León? Déjame saberlo En la sección de comentarios Bueno Eso es todo por esta vez Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!